La caridad católica está ofreciendo ayuda a varios niños separados de sus familias en la frontera han sido llevados a el Bronx, donde según el padre Eric Cruz la organización Catholic Charities los está cuidando muy bien. Están, siendo atendidos en todos los niveles, mentales, físicos y educativos, la comodidad, la paz y el estrés y la eventual reunión, declaró Cruza NY1 News. El presidente del condado, Rubén Díaz Jr., confirmó que algunos niños estaban en el Bronx. La organización católica de caridad no dijo exactamente cuántos niños están bajo su cuidado, pero admitió que es un gran número. Según el gobernador Andrew Cuomo, más de 700 inmigrantes menores de edad separados de sus padres han llegado al estado. Cruz estuvo en McAllen, Texas con líderes religiosos que se reunieron con los migrantes en el centro de la crisis, el jueves. La organización sin fines de lucro, Catholic Charities, tiene un historial de ayudar a menores que cruzan la frontera solos. Y, esta semana, en el Bronx y en todo el estado de Nueva York, comenzó a procesar niños separados de sus padres por agentes de inmigración en la frontera. El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que supuestamente pondría fin a la política de separación, pero aún no estaba claro qué sucederá con los niños que ya están separados. Cruz anticipa que se enviarán más niños a la ciudad, es natural creer que van a venir, dijo. Si la gente quiere ayudar a los niños, regalar ropa o hacer otras donaciones, puede visitar su portal catholicaritiesni.org Pandilla Dominicana se disculpa por matar por error a joven del Bronx 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Video muestra a sospechosos de matar a machetazos a menor 23 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Familia recibe ayuda masiva tras escalofriante video de joven hispano 23 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Libertad condicional para tres asesinos de policía si se suicida 22 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Quienes se masturban más Hombres o mujeres 12 de diciembre de 2017 Como se puede eliminar la caspa del pelo 20 de junio de 2018 Cuatro años de cárcel por publicar fotos de su ex 22 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 Aumentan los cargos contra acusado por atropello terrorista en NYC 21 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Sobreviviente del holocausto se reúne con sobrino del Dr. K 22 de junio de 2018 12 de junio de 2018 Dos lugares quem Dah99 Marino de 2018 22 de junio de 2018 D enhancing